365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos dejarnos inundar por la luz del Espíritu Santo para que Él nos introduzca en la verdad de Dios, que es el único Señor de nuestra vida. A través del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo establecen su morada en nosotros, nosotros vivimos en Dios y para Dios. ¿Pero nuestra vida está verdaderamente animada por Dios? ¿Cuántas cosas interpongo antes que Dios? Papa Francisco, Audiencia General en la Plaza San Pedro del 15 de mayo de 2013 María Reina de la Paz nos dice en sus mensajes que clamemos todos los días de nuestra vida por la presencia del Espíritu Santo y que renovemos esa presencia a lo largo del día. De esta manera ya no será el gran desconocido, como a veces se le dice en la Iglesia, sino que pasará a ser para nosotros el dulce huésped del alma. Me animo a preguntarme, a preguntarte, ¿precuento la presencia del Espíritu Santo? ¿Tengo ese trato íntimo con la Santísima Trinidad que habita en lo profundo de nuestro corazón, en nuestras entrañas? ¿Qué antepongo ante la voluntad del Señor? ¿Tengo un oído atento para escuchar la voz del Señor y responder prontamente, hágase en mí como lo hizo María y comprometerme con el servicio en la evangelización? Te invito a que ahora juntos clamemos por esa presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones, ven a nuestras familias. Hoy más que nunca necesitamos de tu presencia, de tu consuelo, de tu amor. Ven, Espíritu Santo, aumenta nuestra fe, Espíritu de Dios, nuestra confianza, nuestro abandono. Ven a darnos tus dones, tus carismas. Ven, Espíritu Santo, derrama abundantes bendiciones para que podamos cumplir con la misión con la que nuestro Padre Dios nos pensó desde toda la eternidad. Te damos gracias, Espíritu de Dios, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Amén. Señor Jesús, ayúdanos a percibir tu presencia en el alma y a experimentar el gozo de lo que significa ser morada de tu Santo Espíritu. que el amor del Padre arraiga en nosotros cada día con mayor fuerza, para que animados por esa seguridad no permitamos que nada se interponga en nuestra comunión con la Santísima Trinidad y con tu plan para la vida de cada uno de tus hijos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.